En este videotutorial vamos a aprender a utilizar el programa de edición de subtítulos AEGISUB, libre y gratuito. Lo que pretendemos, como ejemplo, es subtitular intra- e interlingüísticamente un anuncio de menos de un minuto de duración norteamericano de los años 60. Esto nos servirá como ejemplo para manejar las funciones más sencillas del programa y para ampliar después ese ámbito y dedicarlo a proyectos individuales o proyectos colectivos que tengan que ver con la subtitulación o también con el aprendizaje de lenguas a través de la subtitulación. Primero de todo necesitamos descargar el programa, podemos buscarlo directamente en Google AEGISUB y la primera entrada nos da un enlace directo a descargas. Dentro de las descargas vemos que hay varias opciones para la plataforma Windows, para el sistema operativo Mac y otras como Linux. Después de descargar la que más nos convenga, este es el aspecto que tiene el programa instalado en un Mac. En un Windows es muy semejante, por tanto las instrucciones que se den a partir de ahora son sencillas de encontrar, incluso si no coinciden exactamente. Vamos al apartado de preferencias y sobre todo para proyectos colectivos es importante que todos nos midamos por el mismo patrón. En este caso queremos que haya un límite de caracteres por cada una de las líneas de subtítulo, como máximo dos aparecerán al pie de la pantalla y también queremos una velocidad de lectura determinada. Podemos especificarla aquí, 37 caracteres por línea como máximo y también aquí debajo, en el umbral de advertencia de caracteres por segundo que marcaremos en 15. También queremos que el programa cuente los espacios en blanco como si fuese un carácter y que la puntuación o los signos de puntuación en general también entren en ese cómputo. En resumen, la configuración inicial del programa debe responder a un máximo de caracteres por línea 37, a un umbral de advertencia de caracteres por segundo 15, ignorar espacios en blanco desmarcado e ignorar puntuación desmarcado. Le damos a aceptar y ya tenemos la configuración completada. Antes de entrar a trabajar con EGISUB debemos conocer el producto audiovisual que vamos a tratar, de modo que un visionado al menos resulta imprescindible. Ahí nos permitirá detectar qué obstáculos nos vamos a encontrar durante la subtitulación y posteriormente cómo los podemos resolver. Vamos a verlo. Empleo el programa VLC para todas las plataformas, está disponible, es gratuito y libre como EGISUB para que podamos realizar este visionado. 59 segundos, vamos a verlo. This woman is on a diet, but she's eating, eating full meals like chicken with noodles, vegetables, gravy twice a day. Yet she can lose as much weight as with the well known liquid diets with today's new way to diet. The Edward Dalton Company introduces Good Measure, the world's first 300 calorie diet dinners. Now you can eat full meals and lose weight too. How is this possible? The Edward Dalton Company discovered how to actually control calories so each dinner is precisely 300 calories, as nutritionally complete as a meal can be. Here's a diet not too steep to stick to. Eat an average breakfast. For lunch and dinner, enjoy full meals like good measured chicken with noodles, beef stew, or chili con carne, and lose as much weight as you would with the well-known liquid diets. Dieters, welcome back to eating with good measured diet dinners. Visto que hay texto en pantalla. Determinadas frases importantes se recuerdan al espectador con imagen sobreimpresa. Eso también puede presentar un obstáculo en determinados casos, como veremos inmediatamente. Pues bien, ahora, seleccionado y abierto el programa y el vídeo disponible en el escritorio, arrastramos y soltamos directamente sobre aegisub. Vemos que se abren tres ventanas. La de vídeo, que podemos ampliar si es demasiado pequeña. Aquí veremos el subtítulo al pie y la imagen si pulsamos reproducir, reproducir fragmento y podemos pausar igualmente. En este espectro sonoro, que podemos desplazar con este cursor de abajo, tenemos un comienzo que se marca con una barra de color rojo y un final que se marca con la barra de color morado. Lo que dejemos entre las dos barras se puede reproducir solo con sonido pulsando la barra espaciadora. O bien, con vídeo, si pulsamos Enter para que seleccione este apartado en concreto. Pulsamos Enter, queda seleccionado el tiempo inicial y el tiempo final que hemos marcado aquí, aunque se trate de forma aproximada. Y ahora, si volvemos a la línea 1, la tenemos seleccionada y en color verde, podemos reproducir el fragmento acompañado del vídeo. Ahora, queremos editar el texto y lo escribimos en este apartado de aquí. This woman is on a diet. ¿Añadimos un punto o no lo hacemos? Si recordamos el vídeo, esta frase no termina aquí, así que podemos suprimir ese signo de puntuación que continuará en esta sección editada como línea 2. Para cerciorarnos de que todo es correcto, escribimos la línea, pulsamos Enter para que se actualicen los datos y aquí nos da el cálculo de caracteres por línea. Solo hay una línea, de modo que 23 está bien, habíamos impuesto como máximo 37 y CPS, caracteres por segundo, la velocidad de lectura, por debajo de 15. El marcador rojo comienza con este umbral sonoro, con una pausa en el medio y vemos hasta dónde puede llegar. Aquí vuelve a haber otra pausa y tentativamente escuchamos el fragmento pulsando la barra espaciadora. Y aquí hacemos la pausa. Si pulsamos Enter se actualizará la velocidad de reproducción. 13. Sigue siendo correcta, por debajo del umbral que habíamos marcado, también el número de caracteres por línea y aparentemente no hay ningún problema. Si queremos comprobarlo lo reproducimos con vídeo. Y aquí tenemos la línea del subtítulo. Continuamos, línea 3. Al saltar de una línea a la siguiente se solapa prácticamente el final del subtítulo anterior con el comienzo del siguiente. Por muy cerca que esté el umbral sonoro de la línea anterior y la línea siguiente que marquemos, es imprescindible que haya un margen de al menos 0,2 segundos. 0,2 segundos pueden medirse con este cursor milimétrico de aquí arriba desplazando ligeramente a la línea o de manera más aproximada. Comprobémoslo en el siguiente apartado. Línea 3. Aquí marcamos el comienzo. Y donde vuelve a haber un espacio aproximadamente sería en esta zona. Así que cursor morado hacia atrás. Aquí volvemos a hacer lo mismo de antes. O bien pulsamos Enter. Volvemos atrás y lo vemos con vídeo. O después de seleccionar el cursor morado, barra espaciadora. Efectivamente hay una pausa que podemos hacer y ahora viene eating full meals, like chicken with noodles. No sabemos si hay una pausa o si continúa, de modo que lo dejamos abierto por el momento. Si pulsamos Enter se actualiza la velocidad que sobrepasa el umbral marcado y también si volvemos a la línea 3 el número de caracteres, 44, que es demasiado alto. Tenemos dos posibilidades. La primera es ampliar ligeramente respetando esos 0,2 segundos de margen mínimo entre el subtítulo anterior y el siguiente. Y aunque perdamos algo de sincronía ganamos tiempo de lectura en pantalla. Eso debería ser suficiente. Todavía no. Tenemos 16. Extendemos un poco más hacia la derecha. Y ahí tenemos 15 otra vez. Pero ese no era nuestro único problema. Aquí el cursor deja de estar en rojo y el número de caracteres por segundo es 15. Lo cual es una velocidad de lectura aceptable. Pero tenemos 44 caracteres en una línea. Así que hay que hacer una división. La más natural sería en la pausa. Suprimimos ese espacio y ahora introducimos el código de salto de línea que es Shift. Mantenemos la tecla Shift pulsada que es la que utilizamos normalmente para marcar la mayúscula inicial cuando escribimos un documento de texto. Y digo sin soltar la tecla Shift pulsamos también Enter. Aparecerá un código en color verde, barra inversa, N mayúscula. Tiene que aparecer en verde. De lo contrario se leerá. Y observamos que aquí en la pantalla ya se ha producido la división de líneas. Si pulsamos Enter se actualizan los cambios. No se ha modificado la velocidad así que podemos continuar con la línea cuarta. ¿Por qué aparece en rojo el texto? Porque se solapa con la línea cuarta ya que hemos realizado modificaciones con respecto a la situación anterior. Resolveremos el problema acercando el cursor rojo al inicio. Dejando ese margen de 0,2 segundos como mínimo. Y ampliamos hasta donde calculemos que el texto concluye. Lo cual podemos comprobar pulsando barra espaciadora o Enter más reproducción de fragmento con vídeo. Como hemos visto justo ahora. Vegetables, gravy, twice a day. Vegetables, gravy, twice a day. Pulsamos Enter, volvemos a la línea cuarta. Y ahora vemos cómo queda el vídeo que hemos escogido entre esos dos márgenes. El rojo y el morado. ¿Play? Vegetables, gravy, twice a day. Vegetables, gravy, twice a day. Escribámoslo. Parece que cabe en una sola línea. Y como es continuación de la anterior y probablemente termine. Cosa que podemos comprobar. Pero recordamos de la reproducción o visionado iniciales. Ponemos un punto. Enter. Velocidad correcta. Número de caracteres correctos. Continuamos pues. Siguiente línea, la quinta. Yet she can lose as much weight as with the well-known liquid diet. Yet she can lose as much weight, etc. Así que tenemos dos opciones. O añadimos otra línea más al texto anterior suprimiendo ese punto. O continuamos sin más. Vamos a ver cómo sería la transcripción literal. Yet she can lose as much weight as with the well-known liquid diet. Yet she can lose as much weight as with the well-known liquid diet. 66 caracteres en una sola línea y la velocidad es elevadísima. 33 caracteres por segundo. Más del doble de lo que pretendíamos. Para que se actualice el fragmento pulsamos Enter. Así que ahora tenemos una mediada real con los nuevos márgenes. El izquierdo en rojo y el derecho en morado. Podemos hacer una división de línea pero seguiríamos teniendo una velocidad muy elevada. Y los márgenes a izquierda y derecha no es posible modificarlos demasiado. Recomendación entonces, editar el contenido. Debemos conservar el mensaje sin que se pierda la información esencial. Pero hay que aplicar una reducción semántica. Suprimir aquellas palabras que sean o bien redundantes o innecesarias para la comprensión del mensaje. E imprescindibles para reducir la velocidad. Podemos suprimir ese yet. Comenzar con she en mayúscula. As much weight as with the well-known liquid diet. Es diets en plural y eliminamos well-known porque se repetirá el término a lo largo de la grabación. Ya tenemos 15 pero el número de caracteres es muy elevado. Hay que dividir. She can lose as much weight as with the liquid diets. Ahí es donde vamos a aplicar la corrección. Suprimimos el espacio. Tecla shift pulsada. Y ahora con la shift añadimos Enter. Ya aparecen las dos líneas pero hemos aumentado ligeramente la velocidad de lectura. Eso podemos corregirlo ampliando ligeramente el espaciado de la parte izquierda. Comprobémoslo ahora. Ya tenemos 15. Reproduzcamos la línea. Yet she can lose as much weight as with the well-known liquid diet. She can lose as much weight as with the well-known liquid diets. Que se convierte en she can lose as much weight as with the liquid diets. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Probablemente se solape este texto del subtítulo que aparece más pequeño en este reproductor con estas dos líneas de arriba. Así que será recomendable que dividamos esta línea en dos partes. O que hagamos dos líneas de subtítulos en lugar de una. Yet she can lose as much weight. Esa parte la tenemos lista. Enter. 15. Correcto. Y ahora la segunda. Y ahí la segunda parte. As with the liquid diets. Comprobemos que la velocidad es suficiente. Tenemos 16. Así que ampliamos un poco hacia la derecha. 15. El número de caracteres. 24. Y 27 en la quinta. Muy bien. Ya lo hemos dividido para evitar el solapamiento entre el subtítulo y el sobreimpreso en pantalla. Que no podemos tocar y que aparecerá en la lengua original a pesar de que lo traduzcamos. Enter y línea 7. Veamos el final de la frase. Today's new way to diet. With today's new way to diet. Aparece en rojo la línea anterior porque estaba solapada cuando estábamos editando los márgenes rojo y morado. Pulsamos Enter y aunque aparezca la línea octava, la séptima es correcta. Tenemos 14.72, 14.92. Exactamente 0,2 segundos de diferencia. Volviendo a la séptima, vemos la pantalla que es lo que dice. Today's new way to diet. Today's new way to diet. With today's new way to diet. Vemos el resultado. 13 caracteres por segundo. Bien, 29 caracteres en la línea. Continuamos. The Edward Dalton Company introduces good measure. The Edward Dalton Company introduces good measure. Como en la línea número 3, eating full meals with chicken noodles, con la que habíamos visto anteriormente con, as with the well-known liquid diets, debemos aplicar el principio de la reducción semántica. Edward Nolton. Company introduces good measure. Sabemos que es una empresa, lo damos por hecho. Y ahora pulsamos Enter para ver cómo van los márgenes. Tenemos 11 caracteres por segundo. Y 37 en esta línea. Más que suficiente. Incluso podemos apretar un poco más el final para que coincida con la frase. The Edward Dalton Company introduces good measure. Y se da un cambio de plano de la comida al bote. Edward Dalton Company introduces good measure. Novena línea. Evitamos el solapamiento. Dejando ese margen mínimo de 0,2 segundos y extendemos hacia la derecha. The world's first 300 calorie diet dinners. The world's 300 diet dinners. A ver. Pulsamos Enter. De 20 a 23. Es esto que hemos seleccionado. The world's 300 calorie diet dinners. Empleamos inglés americano ahí porque se trata de un anuncio estadounidense. 36 en la línea. Reproducimos. The world's first 300 calorie diet dinners. Vale. Línea décima. Principio. Extendemos hacia la derecha. Y parece que debemos centrarlo un poco más. Comprobemos con la barra espaciadora cómo va el sonido. Now you can eat full meals and lose weight too. 46 caracteres en la línea. Podemos dividir aquí antes de AND, que es la pausa natural. SHIFT y ENTER para que aparezca el código. Y pulsamos ENTER para ver cómo va la velocidad. 14 caracteres por segundo. 26. Y comprobamos en el vídeo. Now you can eat full meals and lose weight too. De nuevo. Now you can eat full meals and lose weight too. Línea undécima. Aquí tenemos lo que parece una pregunta aislada. ¿Cómo es esto posible? 18 y 21. Ampliamos un poco los márgenes para que no quede tan elevada la velocidad. Y volvemos a comprobar. 15. ¿Cómo es esto posible? No hay solapamiento entre el texto en pantalla y el texto del subtítulo. Y además nosotros estamos reproduciendo las palabras del locutor. Seguimos con la duodécima línea. De nuevo pulsamos ENTER. Volvemos a la línea 12 y reproducimos la imagen. The Edward Dalton company discovered how to actually control calories. Edward Dalton discovered how to actually control calories. 57. Comprobemos la velocidad. 14. Y 57 por línea. Edward Dalton discovered how to actually control calories. Parece que no es imprescindible que eliminemos actually, aunque sea una palabra, en cierto modo innecesaria. Veámoslo con texto en pantalla. The Edward Dalton company discovered how to actually control calories. Muy bien. Seguimos. Pulsamos ENTER. Y ahora editamos la siguiente línea. Dejamos ese espacio mínimo. Extendemos hasta donde aparezca la siguiente pausa. Barra espaciadora para comprobar el sonido. Y ahora escribimos un poco más hacia la derecha. Calories. So each dinner is precisely 300 calories. So each dinner is precisely 300 en número calories. Tenemos 40 caracteres en esta línea. Podemos pasar 300 a la siguiente línea. So each dinner is precisely 300 calories. Pulsamos ENTER y aquí tenemos el resultado. 13 caracteres por segundo, 27 por línea como máximo. La primera es la más larga, por tanto es la que cuenta. Línea decimotercera. Un poco más. Aquí hay una pausa. Veamos si literalmente cabe y el tiempo es adecuado. As nutritionally complete as a meal can be. As nutritionally complete. Hacemos lo mismo que en líneas anteriores. Suprimimos el espacio. Shift, mantenemos pulsado. Y ENTER. Aparece el código. As nutritionally complete as a meal can be. 16. Veamos la imagen. As nutritionally complete as a meal can be. Podemos extender ligeramente hacia la izquierda y ligeramente hacia la derecha sin sobrepasar el margen de 0,2 segundos. Ya tenemos 15. Veámoslo de nuevo. No hay cambio de plano todavía. Pasamos. Estamos ya en el segundo 40, a punto de acabar. Pulsamos ENTER para que no aparezca la línea en rojo. Volvemos atrás. Y ahora escuchamos de nuevo. Here's a diet not too steep to stick to. Punto final. Y ahora veamos cuál es el resultado en caracteres por segundo. Here's a diet not too steep to stick to. Eliminamos la primera parte. A diet not too steep to stick to. Resolvemos el exceso de caracteres en la línea y el exceso de velocidad. En la anterior nos falta el punto, lo editamos, ENTER y pasamos a la siguiente. Después de ver cómo ha quedado la 15. Here's a diet not too steep to stick to. Here's a diet not too steep to stick to. Quizá podemos evitar este cambio de plano reduciendo el margen derecho hasta que lleguemos a 15. Ahí tenemos 15. Veámoslo otra vez. Here's a diet not too steep to stick to. Y ahí tenemos el plano único de la pareja cenando con el producto que acabamos de anunciar. Siguiente línea. Veamos el principio aquí. Eat an average breakfast. Hay una numeración de acciones. Eat an average breakfast. 19. Tenemos que ampliar los márgenes. Un poco más hacia el fondo. Y entramos un poco antes. 24. Y ahora tenemos 15 de nuevo. 16. Comprobamos cómo va la imagen. Hay un cambio de plano y un degradado, pero no podemos evitarlo porque la velocidad es alta. La velocidad es 16 caracteres por segundo. ¿Qué podemos hacer? Un poco más hacia la izquierda. Está el límite de 0,2. Seguimos teniendo 16 aunque la tonalidad ha bajado. El rojo ha rosado. Y ahí ya tenemos 15 caracteres por segundo. Vamos a la 18. Extendemos hacia la izquierda. Good measured chicken with noodles. Beef stew. Good measured chicken with noodles. Like good measured chicken with noodles. La velocidad es alta. Bien, la imagen se corresponde. Así que debemos prescindir de la marca y añadir la preposición. Sonido. Good measured chicken with noodles. 14. La velocidad es adecuada. Good measured chicken with noodles. Bien, la imagen se corresponde. Siguiente. Beef stew or chili con carne. Y los dos últimos dos platos. Beef. Beef stew o chili con carne. Ahí añadimos un punto. Y si repasamos las líneas anteriores, comienza en eat an average breakfast. Podríamos añadir una coma al final de la línea, pero es más económico no hacerlo porque el cambio entre un subtítulo y el siguiente, cuando se produce en la pantalla, ya es significativo de pausa. No de punto y aparte, pero sí de coma. Prescindimos de la coma. Pasamos a la siguiente línea. For lunch and dinner, enjoy full meals. Velocidad adecuada. Y estamos en el límite de caracteres. Seguimos. Like chicken with noodles. Aunque no hayamos mencionado good measure. No cabe. Y finalmente beef stew o chili con carne. Prescindimos de nuevo de la coma al final de la línea. El caso no sería el mismo si tuviéramos dos. En la primera línea podemos añadir signos de puntuación, incluida la coma, pero no al final del subtítulo. Si tiene dos líneas, prescindimos de la coma en la segunda línea. Si solo tiene una, como aquí, prescindimos de la coma al final de la única línea. 19, beef stew o chili con carne. Y 20. Suprimimos well known otra vez. Y vemos que no es el final de la frase anterior. Hay que eliminar este punto. Expandimos. Tenemos 15. Único plano. Y cortamos antes del segundo as. Shift y Enter. Ha subido la velocidad. Extendamos un poco más. Y ya queda compensado. 15, 34, dos líneas, la más larga, 34 caracteres. Aquí tenemos, es el subtítulo más largo que hemos editado. Junto con la línea 13, que vemos que también llega hasta aquí. Y viene la intervención final. Dieters, welcome back to eating. Un poco más atrás. Ahí hay un punto. Pulsamos Enter, regresamos a la línea 20, añadimos ese punto, Enter otra vez. Ya tenemos evitado el espacio. Dieters, welcome back to eating. As much as with the liquid diets. Extendemos un poco más. Extendemos un poco más. Y ya tenemos 15. Dieters, welcome back to eating. 12 y 31. Podemos terminar. With good measure diet dinners. With good measure diet dinners. 15 y 31. Esta última línea no hace falta porque no tenemos contenido. Es el final. Así que, botón derecho, eliminar líneas. Y ya tenemos todo el recorrido. Ahora, la comprobación. Debemos tener en cuenta que el espacio mínimo entre subtítulo y subtítulo debe ser de 0,2 segundos. 0,2 segundos equivale a 20 en esta última cifra. A ver, 3, 0,2 a 58. Bien, 96 a 20. Ahí tenemos 24 de margen. El mínimo es 20. 0,2, 26. 90, 22. Y si seguimos hacia abajo comprobaremos que todas las líneas son correctas. Algunas más apretadas. 72, 92. Ese es el margen mínimo, imprescindible. Y el resto son más amplias. Vamos una por una si es necesario. Y comprobamos que la línea está bien escrita. Después, en un barrido, podemos comprobar 14, 13, 15. No hay ninguna en color rojo. Llegamos hasta el final. Nos tercioramos de que es así. Las 22 líneas están en color blanco. Y ahora nos fijamos, como última revisión, en el número de caracteres por línea. Para evitar que supere 37. 23. 18. Ahí tenemos 37, que es el límite. Bien. Y recorremos las 22. Tenemos dos líneas de 37 y el resto por debajo de 37. Así que ya hemos completado el trabajo. Es momento de guardar archivo, exportar como, exportar y ahora diet diners, versión en inglés. Después, después de titularla, elegimos versión, formato, srt y esto es todo. Lo vamos a guardar en el escritorio. Aparecerá aquí debajo. Diet diners es el título. Formato, formato, subrip, srt, guardar. Aquí lo tenemos. Cerramos el programa. Y no es necesario guardar los cambios, porque ya los tenemos en srt. Y ahora, se da la circunstancia de que tenemos diet diners en mp4 y diet diners en inglés. Se reproducirán automáticamente en vlc, pero de lo contrario, abrimos el programa, arrastramos y soltamos el subtítulo, que no es un vídeo, encima del reproductor. Se ha añadido la pista de subtítulos. Ampliamos y vemos cuál es el trabajo. Ahí tenemos la primera pausa. Comienza una nueva frase. Vemos que aquí hay una coma en la primera línea. Está permitida la puntuación. Pero no en la segunda, que continúa en la siguiente frase. En la segunda línea, si hay dos. O en la primera, si solamente hay una, no ponemos comas al final de línea. Vemos que no se solapa el subtítulo con el texto en pantalla. Y por eso, sacrificamos la línea doble, que sería más fácil de leer, a cambio de, volvamos atrás, tres líneas que no se solapan. Ahí no se solapa. Si hubiera dos, sí lo haría. Hacemos una reducción semántica de esa frase. Perdemos parte de la información, pero no la esencial, y la dividimos en tres subtítulos. Continuamos. Edward Dalton introduces good measure. Esta es la de 37 caracteres, por eso recorre más espacio en pantalla. The world's first 300 calorie diet dinners. No hemos usado first. Now you can eat full meals and lose weight too. How is this possible? Nos falta un punto. Abrimos el programa otra vez. Y añadimos lo que nos falta. Just wait too. Guardamos. Cerramos. Cerramos el vídeo y lo volvemos a abrir. Así veremos los cambios que hemos realizado. Ahora todo seguido. This woman is on a diet, but she's eating. Eating full meals like chicken with noodles, vegetables, gravy, twice a day. Yet she can lose as much weight as with the well-known liquid diets with today's new way to diet. The Edward Dalton Company introduces good measure, the world's first 300 calorie diet dinners. Now you can eat full meals and lose weight too. How is this possible? The Edward Dalton Company discovered how to actually control calories so each dinner is precisely 300 calories. As nutritionally complete as a meal can be. Here's a diet not too steep to stick to. Eat an average breakfast. For lunch and dinner, enjoy full meals like good measure chicken with noodles, beef stew, or chili con carne. And lose as much weight as you would with the well-known liquid diets. Dieters, welcome back to eating with good measure diet dinners. Y ahí tenemos nuestro vídeo subtitulado. ¿Qué más podemos hacer con Aegisub? Crear el subtítulo tradicional. Ahora mismo tenemos un subtítulo en la misma lengua. El subtitulado intralingüístico. Ahora lo que podemos hacer es exportar con otro nombre. Exportamos de nuevo. Formato srt. Diet dinners español. Guardamos. Cerramos esta versión. Abrimos la española que tendrá el mismo contenido. Y en subtítulos abrimos el asistente de traducción. Que nos permite traducir directamente línea por línea. Esta mujer hace dieta. Pero come bien. Comidas sabrosas. Como pollo con fideos. Vegetables, gravy twice a day. Verduras, salsa. Y dos veces al día. Pierde tanto peso. Como con las dietas líquidas. Ahí vemos que nos pasamos de velocidad. Y debemos modificarlo después. With today's new way to diet. Con este producto. Con este nuevo producto. Edward Dalton introduces good measure. Edward Dalton lo podemos conservar. Porque es la fábrica. Presenta. Good measure. Lo podemos llamar línea salud. The world's 300 calorie diet dinners. El primer régimen de 300 calorías. Now you can eat full meals and lose weight too. Tome platos sabrosos y pierda peso. How is this possible? ¿Cómo puede ser? Edward Dalton discovered how to actually control calories. Do a Dalton sabe cómo mantener las calorías a raya. So each dinner is precisely 300 calories. Para que cada comida tenga solo 300. As nutritionally complete as a meal can be. Sin perder ninguno de los nutrientes. A diet not too steep to stick to. Un régimen de lo más llevadero. Desayune como siempre. Y coma lo que le apetezca. Beef stew, guiso de whey. O chili con carne. Y pierda el mismo peso que con las dietas líquidas. Dieters, welcome back to eating. Disfrute de su régimen. With good measure, diet dinners. Con las comidas. Línea, salud. No hay más líneas que traducir. Y ahora debemos comprobar añadiendo el vídeo. Si todo está bien. Igual que antes. Ampliamos un poco la pantalla. Y vamos línea por línea. 21, 15, 39. 39, comidas sabrosas como pollo con fideos. Añadimos una nueva línea. 37, bien. 17, correcto. 18. Y tenemos demasiada velocidad. Pierde tanto peso como con las dietas líquidas. Vamos a la anterior. Retrocedemos un poco. Pierde tanto peso. Ampliamos un poco el margen izquierdo. Ampliamos un poco el margen derecho. 16. Nos hace falta un poco más. 15. Y ahora extendemos ese margen hacia la derecha en la siguiente. Esta mujer hace dieta pero come bien. Comidas sabrosas. Sabrosas como pollo con fideos, verduras, salsa y dos veces al día. Pierde tanto peso como con las dietas líquidas con este nuevo producto. Gracias a este puede caber. Así evitamos la redundancia. Edward Dalton presenta línea salud. El primer régimen de 300 calorías. Y 34, 33. Aquí nos falta un punto. Tome platos sabrosos sabrosos y pierda peso como puede ser. Edward Dalton sabe cómo mantener las calorías a raya. División ahí. Para que cada comida tenga solo 300 sin perder ninguno de los nutrientes. 35, 37, correcto. Un punto al final. Un régimen de lo más llevadero. Bien. Desayune como siempre. Y coma lo que le apetezca. Pollo con fideos. Guiso de whey. O chili con carne. Y pierda el mismo peso que con las dietas líquidas. Añadimos una división y retrocedemos un poco porque el margen es suficiente. 14. Disfrute de su régimen. Con las comidas línea salud. Podemos retroceder un poco para que sean 15. Y eliminamos la última línea que ha surgido. Guardamos el trabajo y comprobamos el resultado. Abrimos en el reproductor de vídeo. Arrastramos el nuevo subtítulo. Español. Y vemos cómo ha quedado. Esta mujer está en una dieta. Pero ella está comiendo. Comiendo full meals como chicken con noodles. Vegetables. Gravies. Twice a day. Pero ella puede perder tanto peso como con el conocido líquid diet. Con el nuevo modo de dieta. La compañía de Edward Dalton introduce Good Measure. El primer 300-calorie diet dinner. Now you can eat full meals and lose weight too. How is this possible? The Edward Dalton Company discovered how to actually control calories so each dinner is precisely 300 calories. As nutritionally complete as a meal can be. Here's a diet not too steep to stick to. Eat an average breakfast. For lunch and dinner enjoy full meals like good measured chicken with noodles. Beef stew or chili con carne. And lose as much weight as you would with the well-known liquid diets. Dieters, welcome back to eating with good measured diet dinners. El resultado es aceptable. Y ahora ya tenemos los productos resultantes. El subtítulo en inglés. Y el subtítulo en español. En versión SRT. Es importante recordar que Aegisub no es un programa de edición de vídeo. Sino que produce estos archivos de subtítulo. Que son semejantes a un archivo de Word. La única diferencia es que se reproducen simultáneamente con un reproductor de vídeo. Como VLC, por ejemplo. Para poder reproducirlo es importante saber que hay que abrir el vídeo. Y o bien poner el mismo nombre al archivo de vídeo y al subtítulo. Con lo cual uno de los dos se leerá. This woman is on a diet. Ahora mismo está leyendo por orden alfabético el primero. En viene antes que es. Y si queremos cambiar a español arrastramos y soltamos. O abrimos el subtítulo. Desde pista 1, pista 2, pista 3. Que son las que hemos abierto últimamente. Esta mujer hace dieta. O this woman is on a diet. Este es el resultado. El subtítulo. De un trabajo de sincronización de la pista auditiva, visual y textual. Hasta aquí la presentación de las funciones básicas de Aegisub. Muchas gracias. Consulte la sección de descripción del vídeo. Si quiere obtener alguno de los enlaces que se han mencionado. Y si tiene algún comentario es más que bienvenido. Muchas gracias y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.